vas a ver si llena hasta F7 mi rey entonces él viene aquí yo sigo ya con mi rollo él se viene aquí entonces ahora sí que hay una cosa cuidado porque igual aquí si avanza y controla una casilla en negro que yo no tengo mi alfil ahí podría ir con el rey pero digo pues voy primero, no necesito aquí forzar nada todavía él intenta ir aquí pero es que por eso lo veo tan bien porque está forzado a estar aquí porque viene aquí y esto es esto o sea, él no tenía que irse de caballo tiene que controlar esta casilla desde ahí por eso también juego el rey el caballo está inmóvil y ahora veréis por qué H5 cambia y tiene que volverse atrás porque si no entra solo el peón bueno, pero ahora es tarde, ¿no? no, bueno, va a ser tarde alfil 7 se tiene que ir otra vez no, no, alfil 7 se viene aquí ah, vale, vale entonces hay que tener cuidado ahora voy con el rey digo, me voy a esta casilla con el rey ahora y me da igual que la venga aquí porque le toco con el rey ahora me voy con el rey entonces él lo ve y se viene corriendo para aquí hay otro plan que he mirado que era una vez que está aquí irme a por estos perones y volverse pero es que aquí veo que gano es que me da igual porque lo veo entonces ahora le juego esta le toco el caballo para cambiar ahora sí para cambiarse y coronar y si se quiere venir aquí le toco ahora sí solo lo tiene esa casilla ahora solo puede ir ahí no, porque se lo protege con el rey pero esa también la he mirado juega el V8 ah, vale, vale y entonces yo le cambio aunque lo preguntéis ahora veis el por qué porque esto sí lo calculo entonces juego esta y aquí gano porque voy a entregar este por este y nos como todos esa es la idea que ya veo o corono ese me como todo y entonces él juega la que además es peor pero da igual porque él juega esta entonces directamente juego esta puede jugar negro, ¿no? exacto pero ya le ha calculado ¿hacky dónde va? aquí yo me vuelvo ya es lo mismo pero es mejor esta como intuición pero es lo mismo entonces el tío viene aquí yo me vengo aquí se lo come y se acaba y ahora solo por una cosa sigo porque ya se ha acabado se ha acabado ya juego este